que tiene cáncer. Desgraciadamente, esto lo subió a sus redes sociales, de que acaba de salir del hospital, pero el día de hoy, en la mañana, esto fue primero, así como lo anunció, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas, nos vemos pronto. Y hoy puso... Hoy puso otra... Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Seguramente habría tenido... Se lo extreparon, yo creo que... Un tumor. Y se lo quitaron. Ajá. Ya con eso el chazonito se está mentalizando. Él dijo, yo ya no. Sí, ya me lo quitaron, adiós, bye. Pero desde ahí ya trae buena actitud. Sí, exacto. O sea, no se tiró un catre así a llorar. Es que la actitud no es todo, ¿eh? Sí, no es todo. Más con enfermedades. Y además, imagínense, se enteró un día y al día siguiente, va, órale, quítamelo. Exacto. Al caliente. Ahora lo que siguen, sí, sí, siguen tratamientos, evidentemente, ¿no? Según, porque hay muchos que no necesitan el tratamiento y hay otros que sí, según lo que le hayan podido quitar, porque si se quitó todo, ya no necesitan el tratamiento o pastillitas nada más. Sí, pastillas. Tratamiento tomado. Es que a veces el tumor es muy grande y entonces les dan quimios para que se reduzca el tumor y entonces puedan extraerlo correctamente. Extirparlo. Este, extirparlo, yo sí, ya. Y que, bueno, se ve que a lo mejor este tumor estaba ahí, lo quitaron en una etapa temprana, le rascan y va. Para que no quede absolutamente nada. Sí. Y no se siga. Pero en el caso de la Toussaint, por ejemplo, aunque extirparon, todavía seguían con radiaciones, 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 porque hay que eliminar. Sí. Y también fue mucho tiempo el de la Toussaint. Así es. Muchos años. Sí, sí, sí. Y era, es el momento. Usted se entera que esperemos primero, Dios, que no. Toque madera. Sí. Es en momento, en caliente. Vamos. Y quítenmelo. Con la mejor actitud. Quítenmelo. Y siempre la prevención. Por favor, chéquense. Así es. No hace falta sentirse mal. Váyanse a checar. Exacto. Ahí está. Ay, pues cerremos el video. Le deseamos lo mejor. Secretos de Maguicha. Gracias. Oye, ¿y quién cumpleaños soy? Yo no. A ver, pero no, no, no. ¿Quién cumpleaños? Hazlo bien, hazlo bien. No, es que yo no, pero es que vamos, esta parte de la zona del espectáculo, vamos a mostrar cómo se hace. ¿Quién cumpleaños soy? Yo no. ¿Quién cumpleaños soy? Yo no. ¿Quién cumpleaños soy? Maestra. Yo. No. No. Ahí está. A ver, ahí está. Yo tampoco.